Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recordar comprar el pase de batalla con el código Guillex, me apoyarías mucho la verdad, pues bueno muchos me habéis preguntado sobre las secciones si se había agregado alguna ya que en cada actualización se añaden, y si estas son las secciones agregadas tranquilidad obvio ni Travis ni Kratos iban a salir los primeros días de temporada, pero tranquilidad, ojo porque My Hero Academia volverá y mucho ojo porque si vuelve pueden volver todas las colaboraciones ya que My Hero Academia forma parte de la tienda de colaboraciones, pues bueno estas son las secciones eliminadas y sin más adiós.